La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, desechó la controversia constitucional que presentaron autoridades de diversos municipios de Banjaca, quienes impugnaron las normas oficiales mexicanas que permiten producir mezcal a entidades como el Estado de México, Aguascalientes, Puebla y Morelos. El máximo tribunal del país acotó a través de un acuerdo publicado que los argumentos planteados en el recurso que se interpuso el 18 de septiembre son notoriamente improcedentes. Esto, luego que el pasado 8 de agosto, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución para modificar la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal e incluir a otras entidades federativas. Inconforme, el Consejo Regulador del Mezcal, así como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, protestaron en las oficinas de limpia aduciendo que la denominación de origen del mezcal le pertenece a quienes tradicionalmente han creado un producto homogéneo, y con cualidades específicas identificadas por el público consumidor, como lo hacen los mezcaleros o haxaqueños. Finanzas en conflicto mezcalero, venden la denominación de origen.